Estamos con Osmar Navarro desde la Universidad Mayor de San Simón, se encuentra con el Ministro de Desarrollo Productivo para hablar de una importante aplicación. Todos los detalles con Osmar. Gracias, buenas tardes amigos de todo el país, estamos con el Ministro de Salud y Oral. Ministro, ¿cómo está? Buenas tardes, estamos en contacto para todo el país. Coméntenos un anuncio importante que usted hacía hace instantes en la inauguración de este encuentro de la ley, es que ya los gobiernos municipales a partir de hoy, como también las entidades empresariales que quieran, van a poder formar parte de esto, lo que ha significado la billetera móvil, que ha sido un éxito a lo largo de estos años, principalmente con los funcionarios públicos, que solo era del gobierno nacional. Sí, en todo caso, lo que hemos hecho con el aplicativo móvil es seguir mejorando. Sabemos que la aplicación de esta billetera móvil ha tenido buenos resultados. Nuestros hermanos productores, microempresarios, pequeños artesanos, están vendiendo producción nacional a través de este aplicativo móvil. Hemos desembolsado, hemos movilizado alrededor de más de 350 millones de bolivianos, que obviamente ha ido a ayudar rápidamente al productor primario, en este caso al pequeño productor, con producción nacional. Entonces, lo que estamos haciendo ahora, que voluntariamente ha pedido de algunos gobiernos municipales, nos han pedido que quieren unirse a este esfuerzo, también el sector privado. Entonces, sin afectar la normativa, obviamente, ni las autonomías de los gobiernos municipales, es que voluntariamente se están uniendo y ahora van a tener la posibilidad también de unirse a este esfuerzo y que todos los trabajadores de los gobiernos municipales o del sector privado también puedan aplicar los recursos a través de este aplicativo móvil y consumir lo que es la producción nacional. Entonces, ese es el esfuerzo que está haciendo. Esperemos que paulatinamente se vaya mejorando, informando a la población o a los interesados que quieren utilizar este aplicativo móvil. Nosotros vamos a ir asesorando para que, obviamente, se mejore el consumo de la producción nacional. Además, esto va a beneficiar a los pequeños productores, a los medianos y a los grandes, porque van a ofrecer su producción. Sí, definitivamente. Ese es el desafío, porque hasta ahora los microempresarios han podido tener mejores ventas. También los pequeños productores, por ejemplo, Emapa no más, ha vendido más de 100 millones de bolivianos, pero en Emapa se venden productos de los que producen los micro pequeños empresarios, ¿no es cierto? Entonces, ahí también hay una forma de apoyar en la reactivación del aparato productivo hacia este sector. Entonces, en esa línea vamos a seguir trabajando. También los productores de lácteo, las empresas o los pequeños productores, pequeñas empresas que hay, están vendiendo a través de este aplicativo móvil. Y yo quiero aprovechar en esta oportunidad por el Día Nacional de la Leche, que también estamos asistiendo ahora a un encuentro de los lecheros, donde, obviamente, después de las reuniones técnicas que han tenido nuestros hermanos productores, las asociaciones, quieren seguir mejorando las acciones para incrementar mayor producción y que también los hermanos productores primarios puedan seguir vendiendo a mejor precio, digamos, lo que es la producción. Y, obviamente, la apuesta es que el boliviano y boliviana consuma o incremente la producción de este lácteo importante en Bolivia. Hay que recordar que hace 12 años, antes de la creación del fondo ProLeche, la población boliviana consumía 42.6 litros per cápita por persona. Después de aplicar este fondo ProLeche, nosotros ahora tenemos los datos que consumimos 66.7 litros per cápita por persona. Entonces, si ese incremento hemos visto durante estos 12 años, hay la posibilidad de seguir incrementando, tomando en cuenta que países alrededor consumen más de 100 litros, hasta 200 litros per cápita. Entonces, ese es el desafío en el que tenemos que plantearnos y, por tanto, el gobierno nacional cree que, conjuntamente trabajando con los hermanos productores de leche, podamos encontrar y trabajar mejores alternativas de incrementar este consumo de producto en favor de la población boliviana. Muy bien, muchísimas gracias al ministro Néstor Huanca, el viceministro de Desarrollo Productivo. Bueno, ha participado de este encuentro nacional de la leche que se ha inaugurado en horas de la mañana en la Universidad Mayor de San Simón y también ha dado información importante en relación a la billetera móvil que está en vigencia actualmente para los funcionarios del gobierno nacional y a partir de esta jornada, a partir de hoy, va a estar dispuesto para los gobiernos municipales que así lo deseen o aquellas empresas privadas también que lo hagan. Con esta información volvemos hasta Estudio Central. Bien, muchísimas gracias, Osmar. Importante implementación de la aplicación móvil Consúme lo Nuestro con el principal objetivo de fomentar la producción y el consumo de los productos hechos en Bolivia.